Muchos ciudadanos realizan mudanzas de vivienda en o fuera de Puerto Rico y se preguntan de qué forma y en qué momento se tiene que cumplir con la responsabilidad contributiva y si los gastos incurridos se puede incluir en la planilla. Para contestar estas preguntas se encuentra en nuestros estudios Rafael del Valle, quien es contador público autorizado. Una vez más, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Feli. Un placer para estar con ustedes y poder orientar al público. Casi dijo que iba a ser la ancla hoy, así que aquí la besa. Eso es así, me siento como periodista. Bueno, alguien se muda para los Estados Unidos el año pasado. ¿Tiene que erradicar esa planilla aquí o en el Estado? Bueno, definitivamente. Vivió aquí el año pasado. Claro, definitivamente. Oye, y estamos a ley de 15 días o 14 ya prácticamente de erradicar la planilla, tanto en Puerto Rico como a nivel federal. Y muchos puertorriqueños que tomaron la decisión de mudarse en el 2017 y ahora en el 2018 también se están mudando muchos puertorriqueños fuera de Puerto Rico hacia los Estados Unidos, pues se encuentran con este dilema, ¿cómo voy a erradicar la planilla de Puerto Rico y cómo voy a erradicar la planilla federal? La regla general, ¿cuál es? Si te mudaste durante el año, vas a erradicar dos planillas como quieras, porque vas a tener que erradicar la planilla de Puerto Rico hasta el momento en que te mudaste y la planilla federal desde el momento en que llegaste al otro destino, a Estados Unidos, por ejemplo. No importa que te mudaste en noviembre, faltando. En noviembre, pues entonces vas a erradicar, obviamente, si te mudaste a mitad de año, hasta mitad de año en Puerto Rico y luego en la planilla federal. ¿Qué vas a incluir en esa planilla? Eso es lo importante. Y eso va a depender del tipo de ingreso, la fuente del ingreso. Si son intereses y dividendos, dependiendo en cuándo te mudaste, vas a tener que dividirle en ambas planillas. Si son ingresos que generaste de salarios mientras estabas en Puerto Rico, pues se quedan en Puerto Rico y lo que generaste de ingresos por servicio por salario desde que te mudaste a Estados Unidos, pues va en la planilla federal. Pero va a depender de la fuente del ingreso y dónde generaste el ingreso. Así que es bien importante que las personas que decidieron mudarse se orienten de qué ingresos va a incluir en cada planilla, pero vas a tener que erradicar dos planillas en el año en que te mudas. Y siempre hablamos de la mitad, mitad del año allá, mitad del año acá, pero si, por ejemplo, yo me mudé el 1 de diciembre del 2018, como quiera tengo que erradicar ahí. Vas a erradicar exactamente si generaste un ingreso de un mes, pues ese ingreso le corresponde a la otra jurisdicción. Recuerda que hay una regla de la residencia y se habla de unos días, de los 183 días, y esa es la mitad del año más un día adicional. Si la persona cumple esa residencia, pues la regla general lo que dice es que va a tener que tributar todos sus ingresos de esa fuente cuando cumple esos 183 días en esa jurisdicción. Ahora, Rafael, nos fuimos de aquí para allá y si es de allá para acá, ¿cómo aplicar la misma regla? La misma regla, la misma regla. Cuando te mudas para acá, tienes que cumplir con las reglas de residencia y vas a tener que dividir los ingresos y tomar crédito, ¿verdad?, para evitar la doble tributación. O sea que no tiene que ver con días. Una parte tiene que ver con días porque está la regla de los 183 días. Los 183 días establecen tu residencia, pero no solamente está esa regla. Es bien importante, ¿verdad?, para los que nos están viendo, que además de establecer la presencia física, hay otros elementos que tú tienes que cumplir. Por ejemplo, ¿cuál es la intención tuya? Era establecer mi residencia permanente en la otra jurisdicción. Tengo licencia en la otra jurisdicción. Estoy votando en la otra jurisdicción. Y hay una formita que es bien importante para las personas que se mudan de Estados Unidos para Puerto Rico y de Puerto Rico para Estados Unidos, que es la formita 8898, que hay que erradicarla en el IARES, donde tú estableces cuándo comienza mi residencia en la posesión y cuándo termina. Eso es bien importante erradicarlo. Rafael, estoy pensando en estos estudiantes que hacen internados, ¿verdad?, que están un tiempo fuera de Puerto Rico, otro tiempo en Puerto Rico, pero que también dependen de los padres. Y ahí, ¿cómo cambia? Si tienen que erradicar de ese estado, si tienen que erradicar de Puerto Rico, y en el caso que sean dependientes, ¿se complica? Bueno, vuelvo y te digo, definitivamente se complica. Y esto es lo que hace, ¿verdad?, la necesidad de contratarnos a nosotros para tratar dentro de las leyes contributivas poder erradicar correctamente. Si tú eres dependiente, pues obviamente va a depender de que tu papá te den más del 50% del sustento. Pero si generas ingresos, lo importante aquí, si tú generas ingresos y pasan lo que establece la ley que tienes que erradicar, ¿verdad?, en esa jurisdicción, pues vas a tener que erradicar en tu planilla federal o de Puerto Rico para reportar esos ingresos. Eso nos indica el coordinador que se acabó el tiempo, pero una última pregunta, porque nos concentramos en Estados Unidos. Si te erradicas en Centro, Suramérica, en otra nación, fuera de Estados Unidos. Excelente pregunta. Si te mudas fuera de los Estados Unidos, tienes que seguir las reglas, obviamente, de Puerto Rico. Si el año que te mudaste, vas a tener que reportar en Puerto Rico. Si te vas a un país extranjero, vas a tener que cumplir con las reglas de ese país. Así que vas a tener que orientarte, buscar ayuda en ese país de un contador para que te ayude a cumplir con tu responsabilidad en ese país. Y adicional a eso, una vez sales de territorio americano, tú te comportas como un ciudadano, ¿verdad?, de los Estados Unidos y vas a tener que erradicar también una planilla federal. Así que mi recomendación a todo el mundo es que cuando tengas esa decisión de mudarte, ya sea hacia Puerto Rico o fuera de Puerto Rico, tienes que orientarte para hacer las cosas correctamente. Gracias, Rafael. Un placer estar con ustedes aquí. Ya corre el reloj. Ahora sí que viene el dolor de cabeza por ustedes. Semanas fuertes que le esperan ahora. 14 días. Muy bien. Bueno. Gracias. 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 Gracias.